¡Bienvenidos a TODES! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. Dentro del complejo entramado de Gran Hermano VIP 8, la casa sigue siendo un crisol de sorpresas aparentemente interminables que mantiene a la audiencia en vilo. En medio de una trama que teje dramas intensos, romances efervescentes y tensiones palpables, sobresale un nombre que resuena con fuerza. Laura Botzo Esta figura notoria, famosa por su peculiar estilo y su capacidad innata para generar controversia, se ha convertido en el epicentro de una colaboración que trasciende fronteras inesperadas entre la televisión y la música, atrayendo la atención de una audiencia global. La casa, ubicada en Guadalix de la Sierra, se ha transformado en un caldero de emociones y eventos que mantienen al público en vilo. Aquí, las disputas candentes y las rivalidades acaparan titulares, y las pasiones se desatan en un torbellino constante. Sin embargo, este escenario también ha sido testigo de romances apasionados que han encendido los corazones de los espectadores. Entre ellos, destaca la relación entre Luitingo y Pilar Iori, que, a pesar de los obstáculos que han tenido que superar, ha sobrevivido a la vorágine competitiva, manteniendo viva su historia de amor en medio del caos. Por otro lado, Zeus Tows y Susana Bianca avanzan a pasos agigantados en su relación, y el hijo de la icónica Sara Montiel ha jurado solemnemente su lealtad a la Canaria. No te decepcionaré, te lo prometo. Estas palabras, imbuidas de una profunda sinceridad, han conmovido profundamente a quienes siguen el programa y han generado expectativas emocionantes. No obstante, en medio de este torbellino de drama y romance, Laura Bozzo ha resurgido con una fuerza renovada, recordándonos por qué es una figura mediática de renombre. Cada una de sus extravagantes acciones, sus ocurrencias desconcertantes y sus pronunciamientos polémicos, ha mantenido a sus compañeros y espectadores al filo de sus asientos, ansiosos por anticipar los giros inesperados de su comportamiento. Sin embargo, lo que ha destacado de manera impactante es el giro inesperado del destino que ha llevado a Laura Bozzo a ser inmortalizada en una de las canciones del afamado Bad Bunny, un talentoso cantante de 29 años. Bad Bunny ha lanzado su nuevo álbum, titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y sorprendentemente, Laura Bozzo ha ocupado un lugar protagónico en la primera canción del disco, que lleva el título de Nadie sabe. El cantante no ha dudado en incluir a Laura en una de las estrofas de la canción, desencadenando un furor que ha recorrido las redes sociales a toda velocidad. En esta particular estrofa, Bad Bunny canta, «Ey, la gente debe desterrar la ingenuidad y comprender que no puede penetrar el alma de las celebridades». ¡Guau! ¡Cuántos programas de radio! ¡Cuántos aduladores! «Hoy me he despertado sintiendo un desagrado similar al de Laura Bozzo. Anhelando dispararle a alguien en medio de una pista. ¡Hace mucho que no visito a mi terapeuta!» Esta insólita inclusión de Laura Bozzo en la letra de la canción ha causado un verdadero furor en las redes. El guiño de Bad Bunny a Laura Bozzo en su canción ha provocado un aluvión de reacciones en las redes sociales, donde los memes y los comentarios se han multiplicado sin cesar. Esta colaboración inesperada ha catapultado a Laura Bozzo a un nivel de notoriedad que trasciende los límites de la televisión, alcanzando las altas esferas de la música y la cultura popular. La sorpresa y el humor han sido componentes fundamentales en la recepción de esta colaboración insólita, que nos recuerda que en el fascinante universo de las celebridades, los límites entre la televisión y la música pueden diluirse de maneras asombrosas. El impacto de Laura Bozzo en la cultura popular es un fenómeno que merece ser analizado en profundidad y esta historia nos reafirma la idea de que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. ¡Este video ha sido creado para entretenerte a ti! ¡Deja tu comentario para saber lo que piensas de este video!